Mamá, te queríamos preguntar, más bien proponer justamente, de esta y por eso que les estábamos contando de las bondades de este lugar. Porque mira, lo que queremos es que nos ayuden en este proyecto. Apórate. Está muy lindo esto. Yo creo que la abuela les va a decir que sí. Ni cagando, la abuela es así. Oiga. Puede ser un buen negocio, yo no se los voy a discutir porque nosotros no entendemos tanto hotelería tampoco. No es que estemos en ese negocio. Nicolás, ¿quieres vino? Muchas gracias hija. Gracias. Pasemos una copita. ¿Cómo dormiste? Bien, pero no hay agua. ¿Cómo no hay agua? No hay. ¡Nicolás! Es un problema. De clase, de pertenencia. Lo que no es, sea. ¿Y cuál elegiste tú? Esta, por su. Era esa. No. Yo voy a solucionar este problema. Estoy chato. Quiero ir a Suntia. ¿Qué es esto? ¡Ah, qué dueto! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?